¡Mis hojas de mascar! ¡Devuélvanmela! ¡Mis hojas de mascar! ¡Devuélvanmela! Real Madrid se desplaza hasta el Estadio El Sardinero para enfrentar al Racing de Santander. Iván Zamorano, obligado a marcar para alejarse del Bosnio-Codro en su lucha por el Piquichi. Recuerde, este domingo a las 2 de la tarde, Racing de Santander frente al sólido líder Real Madrid. ¡Mira visión! ¡Mucho que ver! ¡Mucho que ver! Escudo es más cerveza. Usted nunca volverá a sentir tanto miedo. ¡A esto, hombre! ¡No! ¡Muja de terror! ¡Es que gusta esa razón! ¡Necesita reparaciones, pero tenemos tiempo! ¡Entonces estamos fríos! ¡La pesada! ¡Él ordena! ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido desde qué? Pensé que yo vine aquí. Los vampiros están creando vampiros. Oye, la casa se mueve. No se separe de su crucifijo. David Soul, James Mason, Lance Kirby. La noche del vampiro. Este lunes a las 10 de la noche. Megavision, mucho que ver. ¡Hey, J-Pow! ¡Hey, J-Pow! ¡Tempo! ¡Hola, amigos! Yo soy Giovannotti, soy un amigo de Julio Videla. ¡Tempo! Comunque mal no le cose, Luis Pazza. E se ne frega si no es culo de ritardo. Puede amarlo bastardo, mentalmente ya andato. Se ha estado en su programa, acompáñame. Yo pienso positivo, porque son vivo, porque son vivo. Acompáñame muy fuerte. Piz, chau. ¿Haló? 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 727-79 y participe en los sorteos de dos premios diarios, consistentes en 500 mil pesos, canjeables en supermercados multi ahorro? Ponga atención a la pregunta de hoy. Atención, la pregunta. ¿Escucha Morelia la conversación de José Enrique con Karina? Ustedes pueden llamar participando al 727-79 y contestar solamente sí o no. ¿Escucha Morelia la conversación de José Enrique con Karina? ¿Escucha Morelia la conversación de José Enrique con Karina? ¿Escucha Morelia la conversación de José Enrique con Karina? Dios mío. Nos acusan a vos y a mí de homicidio. ¿Estás diciendo que su amigo los mató y usted no se enteró? No. Una búsqueda por la justicia. Tan traicionera como el mar. Lo amo, mamá. Lo amo con locura. ¿Será inocente? Es justamente la pregunta. Richard Karina, Rachel Ward, Art Bosner y el mar lo dirá. Este domingo un cuarto para las 10 de la noche. Megavisión, mucho que ver. Estar en otra es estar en Baker. Esta noticia es muy importante para todos los amigos que les gusta que su televisor se distorsione todas las mañanas. Este domingo. ¡No, si no pasa nada! Este domingo. No, no sirve. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miau! No lo olvides, de lunes a viernes a las 11 y media de la mañana No, perdón, yo voy a tirar algo al final No, no lo olvides Interferencia, tu hora total Megavisión, mucho que ver ¡Ave, pobre, suerte! Mira mamá, quiero saber cómo estás Espero que bien, al igual que yo Yo no me escape Ayer, se enriqueció en sabor y aroma a los mejores piscos Hoy, disfrútelo en toda su pureza Alto de Carmen El primer disco superior Bueno, se acabaron las vacaciones Se acabó la playita Llegó el momento de trabajar Y llegó el momento de juntarnos muy pronto A partir del lunes a las 3 y media Los espero Megavisión, mucho que ver Este domingo ¿Cómo estás? En Menro Fleck No hay nada malo en perder el control Peligro de muerte Esto no es un error Esto es un fraude deliberado ¿Quién rayos ordenó ambicilina? Este paciente es alérgico a todo tipo de penicilina Tornete con este tal chas ¡No! No, Alison Voy a cobrarme todo lo que me hiciste Menro Fleck Véala, este domingo Un cuarto para las 12 de la noche Megavisiones Mucho que ver Quiero volver a mi casa Quiero volver a mi casa Ser amor Sabes tú Lo que siento Ser amor Ser amor Lo que me lleva Hasta tu Mágicos momentos Siempre irresistible Siempre Coca-Cola Usted nunca volverá a sentir tanto miedo A esto, a ver ¡No! A mí se cerró Necesita reparaciones, pero tenemos tiempo A mí dos estados fríos Una pesadilla espeluznante ¿Todo ocurrió desde que...? Desde que yo vine aquí ¡Sí! ¡Los vampiros se están creando vampiros! Oye, la casa se mueve No se separe de su crucifijo David Sow James Mason Lance Kirby La noche del vampiro Este lunes A las 10 de la noche Megavisiones Mucho que ver Este lunes En Morelia Tenía curiosidad Yo creo que te hablé de ella Es la nueva sirvienta Se te contó a ella Muy interesante Morelia Cuando el odio enfrenta al amor Voy en esa casa, Morelia Ellos solo podrán causarte dolor, humillaciones ¿Quién te dijo que podías acostarte ya? Morelia Continúa este lunes A las 7 y media de la tarde Megavisiones Mucho que ver La más importante del encuentro Tareas escolares en Chupala Pismanía musical zig-zag Sentirás el ritmo de reggae La onda de Loco Branch La locura de Mary Pop El swing de Jacinto El grito de Roxana Y el rap de Rafael Ahora la super onda está en juntar, pegar, cambiar y coleccionar Los pins coleccionables de tareas escolares zig-zag Además, con el raspa y gana Busca y gana los instrumentos musicales más saquilleros del momento Una hinchera eléctrica Un bajo Un teclado Un saxo Una batería O un equipo de música Esta semana con tareas escolares zig-zag El diccionario pocket escolar de la lengua El tins del Loco Branch Y el raspa y gana para ganar un bajo O una de las 100 tengas escolares ¡Hablamos! Este domingo en Tailandia ¿Por qué los liberaste? Más vale tarde que nunca La policía miente ¿Y piensas que voy a creer en tu palabra de honor? A mí no me interesa si quieres creer en tu palabra o no ¡Esta venga basta! Más peligro Más sustento ¡Cúbrete! Tailandia Este domingo a las 7 de la tarde Megavision Mucho creer Este domingo Un cuarto para las 7 de la mañana No deje de ver una nueva y visante fecha de la Liga Italiana El Parma en el estadio Ennio Sardini Recibe a la escuadra de La Sampdoria No lo olvides El Parma versus Sampdoria Este domingo Un cuarto para las 7 de la mañana Megavision Mucho que ver Por aquí ¿Qué te pasa? Escudo es más cerveza Morelia Cuando el odio enfrenta al amor Siga atentamente a Cecilia Boloso De lunes a viernes a las 7 y media de la tarde Llame al 727-79 Y participe en los sorteos de dos premios diarios Consistentes en 500.000 pesos Canjeables en supermercados multi ahorro Ponga atención a la pregunta de hoy Atención La pregunta ¿Escucha Morelia la conversación de José Enrique con Karina? Ustedes pueden llamar participando al 727-79 Y contestar solamente sí o no No hay nada malo en perder el control Peligro de muerte Esto no es un error Esto es un fraude deliberado ¿Quién rayos ordenó ambicilina? Este paciente es alérgico a todo tipo de penicilina Tornete con este tal chas No No, Allison Voy a cobrarme todo lo que me hiciste Men Role Play Véjala Este domingo Un cuarto para las 12 de la noche Mega Visión Mucho que ver No 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 En la playa, en la ciudad o en el extranjero Siempre está Archivos en VHS Síguenos en redes sociales